Las otras pandillas ya se las saben que tranzan Y es que así es la vida del vato loco y tupado Bien firme y pelón con su cholita por un lado Mi patalón aguado, lisa blanca, lisa oscuro Listo pa'l que quiera, de eso sí estoy bien seguro Canto pa' la banda loca pa' toda la flota Canto pa' el surrillo que le gusta fumar mota Para el que no le pones pa'l que no mate chita Y a yo por las noches me piso con mi cholita Vines de semana de parrada con mi tropa Vendo por la calle levanten todas sus copas A mí me gustan morenas y güeras A mí me encanta la pinche loquera Mexicano y surasta que muera Si eres pleito pues baile que espera Llegan las estrellas, niñas, venias y botellas A botinas, trañas, estrellas, no puedo vivir sin ellas Salgo pa' la esquina donde ya está todo el barrio Controlando el pio de quemándola y el barrio Salgo de mi casa para donde está mi rata Las otras pandillas ya se la saben que tranzan Y es que así es la vida del vato loco y tumbado Bien firme y pelón con su cholita por un lado Sigo haciendo rodas en mi cuarto de trifotes pa' que lo oigan en guanazón Mientras suman verde monte Cholos, locos y cholitas pureños Desde pequeños pandilleros de la esquina De la calle somos dueños Yo no sé la letra lo que piensen Quieren algo con la calle Mejor piensenlo dos veces Son varios cartones, rocas y calzones Mejor no te metas porque son muchos pelones Sumo la mostaza con mi raza, man Ande o no drogado siempre estoy al cien Todas estas rimas se escuchan muy bien Esto solo pasa porque son del tren Necesito chelas, polvo y una bella dama Que me gusten locos y ser un tiro en la cama Me está bueno, me estoy ya te la sabes que tranza Eso es lo que pasa cuando salgo de mi casa Salgo de mi casa para donde está mi raza Las otras pandillas ya te la saben que tranza Y es que así es la vida del vato loco y tumbado Bien firme y pelón con su cholita por un lado Simón Carnal de la calle Recos Salgo de mi casa para donde está mi raza Las otras pandillas ya te la saben que tranza Y es que así es la vida del vato loco y tumbado Bien firme y pelón con su cholita por un lado Un saludo grande cabrón Un saludo grande cabrón